de la selección colombiana en Londres frente a la selección de España, victoria por un gol a cero, cortesía de Muñoz con un excelente pase de Luis Díaz, el jugador del Liverpool, un partido en el cual la selección colombiana en el primer tiempo supo aguantar la intensidad del ataque de la selección española, segundo tiempo entra James Rodríguez y se maneja el balón y los tiempos y se llega a el gol. Las reacciones de la selección colombiana en zona mixta. Sí, España es uno de los mejores equipos del mundo y la verdad que ha hecho un buen partido, un muy buen primer tiempo, creo que nos dominó en el primer tiempo por momentos, tratamos de mantener el orden, de no sufrir tanto, pero nos faltaba lo que queríamos hacer, que era ser protagonista en el juego y bueno, recién pudimos a partir de los 35 del primer tiempo empezamos a tener un poquito el control del partido y en el segundo tiempo creo que lo ganamos bien al final. Sí, ayudo, yo lo que quiero es ayudar para que el equipo juegue bien, como dije antes, yo soy uno más y bueno, esperemos que podamos seguir por este mismo camino. ¿Cómo los ves a los muchachos? ¿Cómo lo comparás con lo que viviste antes y con Néstor a cargo? Muy bien, yo creo que como yo lo dije antes, hace mucho tiempo que nos sentíamos como ese feeling, creo que vamos por un buen camino, aunque nuestra meta es todo lo que es Copa, todos sabemos que esos partidos para nosotros son súper importantes, pero creo que la meta final va a ser la Copa América. 100%, la entrada de James fue vital porque teníamos más juego, teníamos más la pelota y es lo que nos gusta a nosotros, entonces fue muy importante y él es un jugador de grandes características y un jugador que se respeta mucho, entonces tenerlo en el campo es muy importante, entonces ya teníamos más asociaciones y llevamos más fácil al rival, entonces muy contento por lo que hizo él, por lo que hacen todos cuando entran, porque esto es una familia. Es una amistosa, pero es España, es dos años invicto, ¿cómo lo habéis festejado? ¿Cómo está el ánimo? Feliz, feliz como te dije hace un momento, muy feliz por el resultado, porque estamos haciendo historia, porque estamos creciendo como familia y como grupo y es importante sacar un gran resultado acá, para lo que se viene es muy importante, seguimos trabajando con la misma humildad, con los pies sobre la tierra y seguir cosechando cosas buenas. La selección colombiana se quedará esta noche en Londres, mañana práctica en la zona de Kingston de recuperación y se preparará para viajar a Madrid, donde enfrentará su segundo partido en este tour europeo frente a la selección de Romania, por parte del equipo de España se estarán enfrentando en un segundo partido contra la selección de Brasil. Gerardo Lemos, CNN, Londres.